Pues se me acaba de ocurrir una idea A la de una, a la de dos ¡TREES! ¿Qué? ¡Hola chicos! Antes de comenzar este vídeo quería deciros con muchísimas gracias Porque ya nos ha llegado la placa del canal familiar Ya tenemos la placa del mundo de Indie Y de familia de Indie Así que ahora nos falta la de Little Dilan Que nos hemos dado cuenta que le faltan muy pocos suscriptores Para llegar a los 100.000 Así que echaos a suscribirse al canal de mi hermano Dilan Porque cuando llegue a los 100.000 Traemos una sorpresa Vamos a hacer muchos cambios en el canal Y subiremos vídeos que llevamos mucho tiempo sin subir vídeos Así que suscribiros todos para llegar muy pronto ¡Adiós! ¡Buenos días chicos! Bueno, me acabo de levantar ahora mismo Como podéis ver, estoy en la cama Hoy voy a grabar un vídeo diferente Voy a grabar un vlog de todo el día De con mi familia Y nada, levantarme He escuchado a Julen, ¿vale? Que está de gracioso Ahora cuando lo veáis lo voy a comer Porque va a ver, mira Que está súper adelantado Y tiene solo 7 meses, ¿eh? Os lo coméis, ¿verdad? Venid conmigo Que os lo voy a enseñar Para que lo escuchéis también Aquí ha señalado a mi Indie A Julen Lo gracioso que está Mira, es que mira qué cara tiene Mira Es que tendrá ganas de comértelo entero Mira qué cara tiene Ya dice Pa, 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 pa ¿Cómo, Julen? Llámalo Pa, pa Pa, pa Mira, mira, mira A ver, abre la boquita, mamá Mira que a lo mejor no me deja Mira, mira qué dientes tiene ella Tiene 4 arriba y 2 abajo Ay, que me lo como Que me lo como Que te lo come Pues se me acaba de ocurrir una idea Cógelo a Julen, cógelo, cógelo Dame la cámara a mí Dice que te lo come Que te encanta Que tendrá ganas de apretarlo De tenerlo para siempre, ¿verdad? Pues se me acaba de ocurrir una idea Tú estás preparada Es un súper reto, ¿eh? Yo nunca he visto este reto, chicos No, no Tú prepárate Que a la de una A la de dos Y a la de... ¡Tres! ¡Tachau! El reto consiste En estar todo el día Con Julen pegado Eso si no lo había hecho No 24 horas con Julen No, 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 no 24 horas Mamá de Julen ha sido Ahora tú no tienes que ser mamá Es pegado a ti todo el día Vas a hacer tu cama Pues Julen pegado Vas a peinarte Julen pegado Más o menos Sí, pero como es un bebé Es como si... Hubiera que no aparezca ya otra Bueno, pues venga Primero Peínate Cerraga ese pelo Que está sin peinar Y a ver lo que aguanta Uy Tienes que tener cuidado Que casi le tuve la cabeza Tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? Tienes que hacerte la idea De que lo llevas adelante ¿Vale? Vale Te puedes peinar muy bien Las manos las tienes libres Bueno, ¿qué? ¿Estás ya lista? ¡Olé! Lo has conseguido Bueno, pues Lo primero que tienes que hacer por la mañana Sabes lo que es, ¿no? Después de desayunar ¿Qué es lo que viene? La cama No, otra cosa Ah, los dientes Muy bien Pues venga, a ver Cómo te daban los dientes ¿Cómo? Que no, pues No, pero esto no se cae, ¿no? No, no, no te preocupes Que esto está completamente seguro, ¿vale? Eso está preparado para que La madre Cuando lleve al niño colgado Tenga completamente las manos libres Puede hacer de todo, ¿vale? Que mira tú a la tata Es la mira como diciendo ¿Qué hago yo aquí hoy colgado? No, no pasa nada Inténtalo Ahí Ahí Muy bien Bien Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Que le cae encima Bien Reto superado Bueno, ahora sí Ahora sí tocas a eso Que has dicho antes Vamos Ya está empezando a pesar, ¿eh? Que llevo siendo la calera y pesa Y lo conseguí Bueno, y este reto lo consideramos, chicos Conseguidos Conseguidos Eres una crack, Indy Lo sabe hacer todo, todo, ¿eh? Ahora, ¿qué quieres hacer? Recoge un poquito la habitación, ¿no? Que mirad, 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 mirad Como lo tiene todo, chicos Ahí tiene una zapatilla Una pecha de cable Otra par de zapatillas Aquí está la de Dylan Ahí está la de ella Pijama, sudadera Polar Pantarón de pijama Oh my god Venga, vamos allá Vamos a recoger, debilito Hay un problema aquí Mirad, a la Charly A la Charly, mira, se me cae Ay, 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 ay Ay, que no puedo, que no puedo Hay un montón de cosas en el suelo Ay, por fin A ver, tengo que meterla aquí Por fin ya he recogido toda la habitación Bueno, hemos recogido toda la habitación He estado todo un rato conmigo Y no he llorado en todo el momento Ahora he estado llorando porque me he sentado Así que vamos a ir Que le voy a dar un paseíto por la calle Que necesitamos aire puro, ¿a que sí? Má, dime Que nos apetece y a dar un paseíto, ¿vale? Bueno, pues entonces aprovecha y traete el pan, ¿vale? ¿Estás miradito con él? Sí Mira Él lleva ahí todo el día calladito, ¿a que sí? Bueno, mientras Indy va por el pan Aquí tenemos a Dilan Que es súper bueno, ¿verdad, papi? Dile, mamá, ¿qué trae hoy liado? Hoy liado Pues que estamos haciendo un reto súper chulo Que está Julen pegado, pegado como una lapa con la tata Se está portando súper bien, ¿sabes por qué? Porque Julen se cree que está en los brazos cogido Y no está llorando nada No está llorando nada ¿Te abre tú? Venga Muy bien, hay que preguntar siempre quién es, chicos Patata, Julen Hola Hola Ay, que quiere mi Dilan a su Julen Bueno, ¿qué? ¿Cómo se ha portado? Muy bien, no ha quedado nada A ver, pero ¿cómo viene? Mira ella cómo viene Mira ella con sus manos sueltas Una mano al pan y en otra las patatas Y Julen ahí como los monillos Ay, es que lo quiere coger también Bueno, Indy, aprovechando de que tienes que hacer hoy otra cosa muy importante Te digo que, ¿cómo no te pongas de pie y lloras? ¿Ves? ¿Te acuerdas el sorteo de Instagram que hicimos? Que sorteabas tu primer libro, ¿no? Pues ya tenemos la ganadora Ay Verás, verás Vení a la puerta Ven a la calle Verás cómo se calla Mira, chicos Es que sabe mucho Verás cómo ahora en la calle se calla Verás, verás, verás Es que sabe mucho Venga, quédate aquí Verás ¿Ves? Es que quiere calle Como ha estado con él comprando el pan Pues quiero otra vez calle Pues eso que te estaba diciendo Que tienes que firmar Y dedicar el libro a la ganadora ¿Vale? Voy Bueno, pues la ganadora se llama Melina, ¿vale? Y es de Jerez de la Frontera Desde aquí le mandamos Un besito Ay, cómo voy a firmar con el niño Bueno, chicos Tenéis que tener en cuenta Que este ha sido el primer libro Que ha sorteado Indie Y que tenemos en mente ¿Qué? Muchísimo sorteo Y muchísimas sorpresitas Oh, my God Indie No te lo vas a creer ¿Qué? Julen Que se ha quedado dormido Qué mono Ay, madre Ay, madre Qué cosita Solito Solito Que eso es señal de que estamos a gustito ahí dentro ¿Eh? Ay, papá Bueno, ¿y qué hacemos? Te sientes aquí, ¿no? Que te quedas un ratito tú con el tranquilita Llega la hora de comer, chicos Bueno, vamos a comer Hemos decidido de que primero come Indy Y que mirad que rico, por cierto Like, like, like si os gusta la paella En verdad es fácil comer porque es como si no tuviera que sentar A ver, venga, que te queremos ver ¿Cómo está? Muy bien, entonces Indy va a comer en 5 minutos Porque le gusta mucho la paella, ¿vale? Y después de comer Indy Le calentaremos el potito a Yuli Bueno, ya ha comido Indy, ¿vale? Y ahora, pues, espérate un momento A no la de todavía Espérate, ay, lo que está haciendo Madre mía, mira con qué cuchara le está dando de comer Con la cuchara de un adulto Ay, Indy, tiene que ser con esta Pero espera un momento que voy a coger el babero, ¿vale? Espérate Se lo intentas poner tú Finalmente ha decidido darle a ella Y la verdad que nada, que yo la dejo, ya está Si ella le quiere dar Mira cómo me empuja con su mano a mi mano Para que la creede Mira, mira, mira Ay, qué gracioso Ay, madre mía, la que chiquita Bueno, y aquí lo sigue teniendo enganchado, ¿eh? Mira Está metido en su mochila Muy bien, Yuli Es que yo me veo cómo me empuja con la mano Con esta mano, con esta Es nada más, ¿no? Mira, mira, así como que le doy, pero no le doy ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, chicos, pues vamos a dejar ya este video aquí Porque mirad, chulen, cómo se ha puesto todo el cuello Mira, mira, quítale el babero Quítale el babero que lo vean Mira, qué pena, chicos Qué lástima, mira Y así no podemos seguir el video No, tenemos que bañarlo Así que, pues, para bañarlo Tenemos que quitarme lo de la mochila Y, pues, ya se acabó el reto Así que si queréis que hagamos una segunda parte Continuando la rutina Echa vacío por la mañana Así que queréis que hagamos por la tarde Tenéis que darle 50.000 likes Y... Bueno, amiguitis Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado Denle like Suscribiros Activen la campanita para recibir las notificaciones Y nos vemos en el próximo video